El Camarero Trata de sonreír con dulzura Parece un niño abandonado que pide agua en una casa del camino El Camarero hace gestos con la cabeza y llama al echador Luis, el echador, se acerca hasta la dueña Señorita, dice Pepe que aquel señor no quiere pagar Pues que se las arregle como pueda para sacarle los cuartos Eso es cosa suya Si no se los saca, dile que se le pegan al bolsillo y en paz Hasta ahí podíamos llegar La dueña se ajusta los lentes y mira ¿Cuál es? Aquel de allí Aquel que lleva gafitas de hierro Anda, qué tío, pues esto sí que tiene gracia Con esa cara Oye, ¿y por qué regla de tres no quiere pagar? Ya ve, dice que se ha venido sin dinero Pues sí, lo que faltaba para el duro Lo que sobra en este país son pícaros El echador, sin mirar para los ojos de doña Rosa Habla con un hilo de voz Dice que cuando tenga ya vendrá a pagar Las palabras al salir de la garganta de doña Rosa Suenan como el latón Eso dicen todos Y después, para uno que vuelve, cien se largan Y si te he visto, no me acuerdo ni hablar Que ya cuervo si te sacarán los ojos Dile a Pepe que ya sabe A la calle con suavidad Y en la acera, dos patadas bien dadas Donde se tercie Pues no salen, ¿cá? El echador se marchaba cuando doña Rosa volvió a hablarle Oye, dile a Pepe que se fije en la cara Sí, señorita Doña Rosa se quedó mirando para la escena Luis llega siempre con sus lecheras hasta Pepe Y le habla al oído Eso es todo lo que dice Por mí, bien lo sabe Dios Pepe se acerca al cliente Y este se levanta con lentitud Es un hombrecillo desmedrado Paliducho, enclenque Con lentes de pobre alambre Sobre la mirada Lleva la americana raída Y el pantalón desflecado Se cubre con un flexible gris oscuro Con la cinta llena de grasa Y lleva un libro forrado de papel de periódico Debajo del brazo Si quiere, le dejo el libro No Ande A la calle No me alborote El hombre va hacia la puerta Con Pepe detrás Los dos salen afuera Hace frío Y las gentes pasan presurosas Los vendedores Vocean los diarios de la tarde Un tranvía Tristemente Trágicamente Casi lúgubremente Bullanguero Baja por la calle De Fuencarral El hombre No es un cualquiera No es uno de tantos No es un hombre vulgar Un hombre del montón Un ser corriente Timoliente Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo Y una cicatriz en la ingle Ha hecho sus estudios Y traduce algo del francés Ha seguido con atención El ir y venir del movimiento Intelectual y literario Y hay algunos folletones del Sol Que todavía podría repetirlos casi de memoria Temozo Tuvo una novia suiza Y compuso Poesías Ultraístas